Estaban muy interesados los buitres en cómo iba a informar el telediario 1 de Televisión Española de este martes de lo que había pasado en el Consejo de RTVE esa mañana de martes. Y el telediario le resolvió la duda de una manera muy fácil, que es no hablando del tema. Han considerado que no era relevante el cese de la presidenta, a pesar de que en su día el telediario sí consideró que era relevante anunciar el nombramiento de esa misma presidenta. El Consejo de Administración de RTVE ha nombrado entre sus consejeros a Elena Sánchez como presidenta interina de la corporación. Siguen un poco la estrategia de informativos Telecinco, de informamos del nombramiento del señor Don Borja Prado como presidente, pero nos callamos su dimisión como presidente. Algunos medios son así, informan cuando llegas pero no cuando sales. Para entender lo que ha pasado hay que hablar un poco de los antecedentes, porque digamos que RTVE no ha sido especialmente estable desde que llegó este gobierno. Bueno, en realidad no ha sido nunca del todo. Pero el caso es que desde que entró el gobierno de don Pedro Sánchez, tenía el problema de que, como es un gobierno en minoría, tenía que negociar con los socios quién iba a ser el nuevo presidente de la corporación que reemplazaba al último pepero, que era don José Antonio Sánchez, que reconocía públicamente ser votante del PP. Yo voto al PP. De luego, a quien no he votado en mi vida ni pienso hacerlos a la izquierda plural, señor Sisto, como muchos millones y millones de españoles. Pero al PP sí, yo voto al PP y seguiré votando al PP. El gobierno ha aprobado un decreto ley para la renovación de la cúpula de RTVE, el cambio de presidente y los otros nueve consejeros. Y es aquí cuando el grupo de Unidas Podemos, que entonces lideraba don Pablo Iglesias, defendía que les correspondía a Televisión Española a ellos, cumpliendo una vieja aspiración que nunca había ocultado don Pablo Iglesias. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo. Dame los telediarios. Dame los telediarios. Uno de los dos telediarios al día y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo y lo que tú quieras. Y dame a mí los telediarios. Y don Pablo Iglesias propuso, ya lo comentamos aquí, como presidenta de RTVE a la directora entonces del Digital Público, que era considerado un digital cercano al señor Pablo Iglesias, porque en aquella época el señor Pablo Iglesias hacía un programa en la web de Público. Ana Pardo, directora de Público, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un placer. ¿Cuánta gente dice que lo que hay que hacer es echar al gobierno de Rajoy? Me llamó Pablo Iglesias y me dijo que había acordado con el Partido Socialista, es decir, con el gobierno en ese momento, que la parte de la presidencia de RTVE le correspondía a él. Entiendo que es por el apoyo a la moción de censura. Ana Pardo de Vera, que ha contado cómo fue su fichaje, dice que le llamó el lunes el propio Pablo Iglesias y le dijo, esa decisión está en mis manos, depende de mí, por eso yo personalmente te llamo para que seas la futura presidenta de RTVE. Yo no sé si la señora Pardo de Vera lo dice, será así. El acuerdo entre Sánchez y Iglesias es que sea Podemos quien elija al nuevo presidente del ente público. Entra en la lógica que Pedro Sánchez, teniendo 85 diputados y solo 9 más que el segundo grupo que le apoya, Unidos Podemos, hombre, es de lógica que tenga que hacer algún gesto con ellos. Esto es política pura. Hablando con Pablo Iglesias, que quería nombrarte presidenta de RTVE. ¿Y qué tiene que ver? O sea, está diciendo que yo no soy una profesional independiente y una periodista y no puedo ser presidente de RTVE. Pero entonces salió gente del PSOE, y está por ahí además don Iván Redondo, que decían que no, que el presidente tenía que ser don Arsenio Escolar, es decir, el padre del director del diario .es. Se empiezan a filtrar los primeros candidatos que maneja el gobierno para presidir de forma provisional RTVE. Primero, el de Arsenio Escolar. Es el favorito del PSOE, pero desde Podemos prefieren a Ana Pardo de Vera, directora de Público. Una deslealtad absoluta que ha habido por parte de unos acuerdos. Pablo, me llamó también Pablo Iglesias, y me dijo que, bueno, que él también respetaba mi trayectoria, pero que él creía, o que su gente le pedía, que fuera primero una mujer y después bastante más joven que yo. ¿Has tenido suerte? Gracias a la política de las mujeres y los niños primero. Entonces don Pablo Iglesias anunció que tenía que ser un candidato de Podemos, pero aceptaba renunciar a doña Ana Pardo de Vera, a cambio de proponer a otro periodista del diario .es, que era tertuliano de él en la tuerca. Andrés Gil, jefe de política del diario .es, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Acuerdo entre el gobierno y Podemos para que sea él el nuevo presidente de RTVE. Mejorar la calidad democrática del país. Es Andrés Gil, director de política del diario .es. Y como no había salido la varonesa parda, ni tampoco el preescolar, entonces designaron a un propio del diario .es. Al final el Partido Popular es un partido que ahora mismo no tiene ni líder, ni tiene proyecto, ni tiene ideas. Un periodista propuesto por Podemos y que el propio Pablo Iglesias anunciaba esta mañana aquí en Antena 3. Parece que finalmente el acuerdo será con Andrés Gil, el director de política del diario .es, hasta este momento. Pero aquel candidato, viendo que su renombramiento no iba a ser unánime, también renunció a ocupar ese cargo. El PNV no apoya a su hombre. Al estar también entre los propios trabajadores de RTVE, que en redes hablan de dedazo y exigen un candidato de consenso. La candidatura de Andrés Gil decae y el domingo él mismo renuncia. No había consenso, pero tampoco ayudaba el hecho de que hubiese borrado 13.000 tuits unos días atrás. 21.000 en el caso de Ana Pardo. Y quiero tener unas palabras de elogio para Andrés Gil. Entonces se habló de que el nuevo presidente iba a ser don Tomás Fernández Flores. Y se habló de que Podemos, dado que no podía ocupar la presidencia de RTVE, que ocuparía el señor Fernández Flores, lo que sí tendría es el control de esa presidencia a través del consejo, donde entrarían doña Cristina Fallarás y la señora Artal, consideradas muy afines a Podemos. La votación no salió adelante en un episodio bastante rocambolesco y al final se suprimió el Consejo de Administración temporalmente y estuvo durante un largo periodo de tiempo una administradora provisional de Televisión Española, que fue doña Rosa María Mateo, considerada a final PSOE. El gobierno sí ha conseguido el respaldo de sus socios en la moción de censura para que Rosa María Mateo dirija Radio Televisión Española como administradora única. Durante su etapa sin consejo de administración, ejerció gran parte del control de RTVE el director informativo que era don Enrique Hernández Llorente. Una de las apuestas de don Enrique Hernández Llorente fue poner como presentadora de las mañanas de la hora de la 1 a la señora doña Mónica López, que nunca cayó demasiado bien a sectores de la derecha. ¿No cree en la democracia? No entiendo su pregunta. La otra gran apuesta de don Enrique Hernández fue poner una tertulia política al mediodía conducida por don Jesús Cintora, un conductor de tertulias que cae bastante bien en el entorno de Podemos. Mariano Rajoy, esta mañana pido un titular. Buenos días, señor Rajoy. ¿Está tranquilo ante la declaración de mañana? Ha dicho el señor Bárcenas que usted conocía la existencia de la caja B que cobró en negro. ¿Tiene usted idea de quién puede ser M. Rajoy? Después de la pandemia, finaliza el mandato de doña Rosa María Mateos y por fin el Congreso logra formar un Consejo de Administración de RTVE. Recuperando un poco la idea del consenso de la etapa del señor Zapatero, que consiste en que en ese Consejo haya cuatro consejeros a propuesta del PSOE, tres consejeros a propuesta del PP, dos consejeros a propuesta de Unidas Podemos y un consejero a propuesta del PNV. Algunos se preguntarán por qué no tienen consejeros de RTVE, Vox, que es la tercera fuerza política, o Independentismo Catrán, que tiene bastante fuerza en el Parlamento. Y es que la composición del Consejo de RTVE se elige por lista única votada en el Congreso y los que confeccionaron la lista fueron un acuerdo PSOE-PP, Unidas Podemos-PNV. Este es el consejo que nombra al señor Pérez Tornero, nuevo presidente de RTVE, con el compromiso de intentar ser lo más neutral posible. El periodismo que tiene que hacer RTVE es un periodismo de carácter público, es un periodismo de carácter cualitativamente valioso, es un periodismo que tiene que informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show, espectacularidad, escándalo, no debería estar en la línea de programación de ninguna parte de RTVE, pero fundamentalmente en los informativos. Una de las cosas que iba a hacer el señor Pérez Tornero es fichar como número 2, como director de contenidos, a el que hasta ese momento era director de Telemadrid. Y es que la crisis de Televisión Española está vinculada con los cambios en Telemadrid. Si usted fuera leal con el gobierno para el que trabaja, la izquierda que pedía la legislatura pasada y le ponía verde no estaría hoy aquí haciéndole la pelota, que es exactamente lo que le hacen. Yo creo que hay una cuestión importante aquí, mire, yo no trabajo para el gobierno, trabajo para la administración pública. Recordemos que Telemadrid entre el año 2003 y el año 2015 está considerada la cadena más pepera... Recordemos que Telemadrid entre el año 2003 y el año 2015 está considerada la televisión pública más pepera entre las peperas posibles. Pero cuando llega doña Cristina Cifuentes a la presidencia de la Comunidad de Madrid, entrega parte del control de la televisión pública a Ciudadanos. Y estos favorecen la designación de don José Pablo López, que había sido directivo de la Sexta y también durante una etapa director del canal 13TV, donde ya tuvo problemas entre sectores de 13 que consideraban que era demasiado progresista. En su etapa en Telemadrid, el señor don José Pablo López intentó dar una imagen más progresista a Telemadrid para borrar la imagen de Teleaguirre. Un día como hoy, con lo que pasó ayer en Cataluña, con el tema del plagio de la tesis de Pedro Sánchez. Hombre, pero en serio, ¿en serio tenemos que hablar de la tesis de Sánchez? ¿Van a tomar personal sanitario de otros hospitales? ¿A el hospital de Valerevas? No va a faltar nada, es decir, es una buena noticia. No van a quedar desasistidos. Quiero decir que, donde parece que hay una mala noticia, no, no va a quedar, no, no, es un nuevo hospital. Es muy lamentable lo que ha hecho el servicio de documentación de su programa, porque como usted sabe, después de que el rector dijera eso, apareció la documentación. Y eso es lamentable que no lo diga el servicio de documentación de su programa. No me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales... Pero es que yo no soy la responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo te he dado la palabra varias veces, Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues Antonio, ya lo siento. Este programa va contra el PP, es lo único. Eso así es, en términos generales. En términos generales. Coja los criterios, pero si no son los criterios, coja usted la escaleta de hoy. Y mire las páginas de Madrid y de los periódicos, y en ningún sitio sale todo lo que usted ha sacado aquí. Pero, llegan las elecciones del año 2021, la señora Ayuso toma todo el poder en la Comunidad de Madrid, mientras desaparece Ciudadanos, y a partir de ese momento, el señor López tenía las horas contadas. De hecho, una actitud muy curiosa, en la última etapa del señor López, los informativos de Telemadrid comienzan a atacar al gobierno de la Comunidad de Madrid, echando en cara mala gestión de la ciberseguridad y cosas de ese tipo. Ya están en manos de la Fiscalía, son las pruebas del fallo de seguridad destapado en exclusiva por Telemadrid, un error que puso al descubierto los datos médicos y privados. Es realmente una información sesgada, sinceramente impropia de algunos medios de comunicación. Jaime Treceño, que es su director de informativos. ¿Cuánto tiempo estuvo, digamos, esos datos desatendidos? Buenos días, María. Pues en principio, no tenemos ni idea. El José María Aznar, el de presidente del gobierno, el de Pablo Iglesias, el Irene Montero... Tampoco deberían estar en Google, ¿no?, los DNIs de los políticos. Como lo estamos diciendo, tal cual, el Irene Montero, y hasta del propio Rey. En lo que no quedó claro, sea un intento como de morir matando. No suena a los demás, Carlos. Pero Jaime, yo hay simplemente una cuestión, es decir, a vosotros os envían un link. ¿Por qué quiere decir que alguien ha accedido previamente? Sí. ¿O por vía de hackeo o por vía de lo que sea? Claro, exactamente. Claro, vamos a ver, que lo que quiero decir por tranquilizar a la gente, no es que tú te metas en la página de Sanidad de Madrid, empieces a meter datos, y dices, venga, entro yo a través de mi vacunación, ¿vale?, de mis datos, de donde está todo el archivo de mis datos de vacunación. Y a partir de ahí cambio el nombre, no, o sea, alguien nos hace llegar un link. Destituido el señor José Pablo López, ese no preceptornero, insisto, lo contrata como director de contenidos para la televisión española. Tiendo el señor José Pablo López el perfil ideal para ser odiado por todos. Para la izquierda, porque no deja de ser, ah, un ex directivo de Telemadrid y ex directivo de Trece, derechista seguro. Para los de derecha, ah, el traidor, el quintacolumnista, el caballo de Troya de la izquierda que siempre nos intentan infiltrar. Pero lo más comprometido para el señor Pérez Tornero no fue fichar al señor José Pablo López, fue decidir suprimir el programa del señor Cintora, es decir, no renovarlo, y apartar a doña Mónica López como presentadora de la Hora de la Uno. Y en última instancia, destituir a don Enrique Hernández como responsable de informativos. Estas decisiones, que lógicamente gustaron mucho al Partido Popular y sus consejeros, disgustaron mucho a los consejeros de la izquierda. Los dos consejeros de Unidas Podemos, tanto el que es de Izquierda Unida como el que es de Podemos, hacen un informe en el que denuncian que en las tertulias de Televisión Española, que no se caracterizan por tener demasiada audiencia, hay un desnivel entre los tertulianos, que hay muchos más tertulianos del PSOE y del Partido Popular que tertulianos de Podemos, que según ellos no hay prácticamente. Es verdad que si uno examina las tertulias de RTVE en aquel momento, ve fácilmente a tertulianos progresistas o conservadores, que podremos considerar afines al PP y al PSOE, pero no aparecen tertulianos que podemos clasificar fácilmente como afines a Unidas Podemos. Aunque por esa regla de tres, tampoco se ven tertulianos afines ni al PNV, ni a Vox, ni al independentismo catalán. Y me da la impresión que los del informe no se quejaban tanto por esto. Podemos poner toda la carne en el asador y el digital Última Hora, que controlaban ellos, inicia una serie de publicaciones denunciando que el señor Prector Nero, en el fondo, es un agente de la derecha que ha tomado el control de Televisión Española, traicionando al partido que le había puesto, al PSOE. Podemos, el digital de Doña Ana Pardo de Vera, también se presta a ello y también publica titulares grandes donde denuncian que Televisión Española está en el fondo controlada por la derecha. Y finalmente, el líder moral de este sector político, don Pablo Iglesias, que en ese momento aún es tertuliano en la cadena SER, también aprovecha los micrófonos para denunciar lo muy derechista que le parece que es Radio Televisión Española, donde apenas hay tertulianos afines a Podemos. Este dato que doy ahora sí que es al PSOE. El 57% de los tertulianos de la hora de la 1 son de derechas. El 13% son de centro y solo el 30% son progresistas. Progresistas es del PSOE. Pero, y escucha, ¿y eso cómo lo hacéis? Eso lo ponéis ahí, los pintáis de colores y este es progresista y este es... Ah, no, Paloma Cervilla es de la extrema izquierda, tú eres un facho. En ese contexto, el Partido Socialista y sus consejeros retiran el apoyo al señor Pérez Torneros, incluyendo doña Elena Sánchez. Y una vez constada que ya no cuenta con el apoyo del partido que le propuso, que es el Partido Socialista, es cuando el señor Pérez Torneros presenta su dimisión. José Manuel Pérez Torneros ha anunciado que presentará en las próximas horas su dimisión como presidente de Radio Televisión Española. Profesor universitario y periodista ligado durante parte de su carrera a esta casa, Pérez Torneros llegó a la presidencia de la corporación en marzo de 2021. Lo hizo tras un acuerdo entre PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV. Y relevó a Rosa María Mateo, administradora provisional única. En una carta pública ha defendido su gestión y ha indicado que renuncia porque no se dan las condiciones mínimas para un consenso transversal, dice, ni para la conformación de una mayoría estable en el máximo órgano de administración de RTVE que le permitan culminar su proyecto. Y creo que es una magnífica noticia que este señor tan facha, que es Pérez Torneros, deje de estar al frente de Televisión Española y a ver si con un poco de suerte nos aproximamos a una televisión un poco más plural. En los últimos días se estaba observando que la dirección de RTVE estaba intentando dar más cuota de protagonismo a Podemos o el pablismo en su programa de la mañana porque primero había puesto como tertuliana a una de las presentadoras del Canal Red, doña Laura Arroyo, y esta misma semana había fichado como tertuliano al propio don Pablo Iglesias, dándose la paradoja de que el político que había criticado las tertulias de la hora de la 1 cuando él no estaba ahora pase a formar parte de ellas y teniendo la doble curiosidad de que es de las pocas veces que el director de un canal de televisión aparece como comentarista en otro canal de televisión si es que se considera que Canal Red es un canal de televisión que compite con Televisión Española. Pero lo que ha desatado la última crisis era la negociación de la dirección de contenidos, es decir, de don José Pablo López, con el señor Broncano, que él fuera la nueva estrella de RTVE en el Late Night, es decir, compitiendo con don Pablo Motos de A3 Media. Cuando ya estaba casi negociada esa contratación que se decía que iba a ser por tres temporadas, el consejo se lo tumba y entonces se airea que hay una pésima relación entre el señor José Pablo López, que no dejaba de ser alguien fichado por la dirección anterior del señor Proyecto Tornero, y la señora doña Elena Sánchez. Mala relación que está ya con la decisión de doña Elena Sánchez, no respaldada por el PSOE, de destituir a don José Pablo López. Y en esto llegamos a la votación de este martes, en la que doña Elena Sánchez propone la destitución de don José Pablo López y nos encontramos con que sale adelante, a pesar de que el PSOE está en contra y a pesar de que Podemos está en contra. ¿Y por qué sale adelante? Porque todos los del PP votan en bloque con doña Elena Sánchez para echar a don José Pablo López y porque uno de los de Unidas Podemos, el señor Martín Medem, de Izquierda Unida, probablemente el más veterano porque lleva en el consejo desde el año 93 y sospecho que debe tener trato personal con doña Elena Sánchez, que también es una veterana en televisión española, vota con ella y por lo tanto destituyen al señor López. ¿Por qué el PP vota a favor? Puede ser que se la tuvieran guardada al señor López desde la etapa de Telemadrid o puede ser que voten a favor de cualquier cese para dar una imagen de inestabilidad en la radio pública. A los pocos minutos de haberse votado el patadón al señor López, el consejero de Podemos propone la destitución de la propia doña Elena Sánchez. Destitución que es respaldada por los consejeros del PSOE, es decir, los que hasta hace unos días eran compañeros de doña Elena Sánchez, por el representante del PNV y, aquí viene la mejor parte, por todos los consejeros del Partido Popular, que la misma mañana han votado a favor de la propuesta de Elena Sánchez para echar al señor López y en contra de doña Elena Sánchez para echarla a ella. Se supone que es porque, a cambio, el PSOE acuerda con ellos que la presidencia de RTUV durante el resto de interinidad será rotatoria, aunque me da la impresión de que es más porque les gusta dar una imagen de inestabilidad en RTUV y que se llegan a estar votando a ver si echaban al conserje, también hubieran votado a favor. Por lo cual, el único que votó en contra fue el señor Martín Mede. Y es que, al paso que veamos, parece que ocupar la presidencia de RTUV es como sentarse en una silla eléctrica.